El 48% de la capacidad instalada de generación hidroeléctrica de la CFE se está modernizando. Los gobiernos neoliberales abandonaron las centrales hidroeléctricas deliberadamente. De las 60 centrales hidroeléctricas con las que cuenta la CFE, la actual administración determinó modernizar, repotenciar y automatizar 16 de ellas. Tres centrales ya están concluidas y 13 se encuentran en proceso. Además, se equiparán otras tres centrales y se construirá una nueva. Los equipos de algunas centrales hidroeléctricas, en algunos casos con más de 40 años de operación, estaban llegando al fin de su vida útil. Por ello, fue necesario modernizar sus equipos principales, como turbinas, generadores y transformadores. Gracias a estas acciones, alargaron su operación por 50 años más. Los procesos de modernización consisten en lo siguiente. Se inicia con el desarrollo de la ingeniería de acuerdo con las características particulares del equipo principal de cada unidad generadora para el diseño de turbina, generador y transformador. Aprobación de la ingeniería de acuerdo a las especificaciones y características particulares de los equipos principales. Fabricación de los equipos principales de acuerdo a la ingeniería aprobada. Pruebas en fábrica para la verificación de calidad y cumplimiento de las características particulares de los equipos principales. Ya en las centrales generadoras, se realizan trabajos de retiro de los equipos principales y sistemas auxiliares. Montaje de estos nuevos equipos. Pruebas en sitio para verificar el correcto armado y montaje de los equipos principales. Pruebas de puesta en servicio previas a la entrada en operación para verificar el óptimo funcionamiento de los equipos antes de la inyección de electricidad a la red. Entrada en operación al Sistema Eléctrico Nacional. Por otra parte, las 16 centrales que están siendo modernizadas son. En Sonora, la central hidroeléctrica El Novillo. En Sinaloa, las centrales El Fuerte y San Alona. Estas tres ya concluidas. También en Sinaloa, la central Humaya, que está en proceso. En Michoacán, Infiernillo y La Villita. En Guerrero, se moderniza la central hidroeléctrica El Caracol. En Hidalgo, la hidroeléctrica Simapán. En Puebla, Mazatepec, Portezuelos 1 y Portezuelos 2. En Veracruz, las centrales Minas y El Encanto. En Chiapas, Malpaso, Angostura y Peñitas. A diferencia del proceso de modernización, en algunos casos el proceso de equipamiento consiste en partir desde cero la obra civil y en otros se aprovecha la presa existente para montar una casa de máquinas y unidades de generación. El proceso es el siguiente. Elaboración de ingeniería de obra civil y electromecánica, tales como turbina, generador, transformador, etc. Aprobación de la ingeniería de acuerdo a las especificaciones y características particulares de la infraestructura y equipos electromecánicos. Ejecución de la construcción de la infraestructura civil con mano de obra 100% mexicana. Fabricación de los equipos principales de acuerdo a la ingeniería aprobada. Una gran parte de estos equipos antes se construían en el extranjero. Ahora son construidos en México, lo cual genera empleos en el país. Pruebas en fábrica para la verificación de calidad y cumplimiento de las características particulares de los equipos principales de la obra electromecánica. Montaje de los equipos electromecánicos. Pruebas en sitio para verificar el correcto armado y montaje de los equipos electromecánicos principales. Pruebas de puesta en servicio previas a la entrada en operación para verificar el correcto funcionamiento y cumplimiento del desempeño de los equipos montados y su automatización. Entrada en operación al Sistema Eléctrico Nacional a disposición del SENACE. Las centrales que están siendo equipadas son En Sinaloa, Picachos, Amata y Santa María. Se construye una nueva central, Chicoacén II, en el estado de Chiapas. El rescate de la CFE está en marcha. Con la modernización, equipamiento, automatización y construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, la Comisión Federal de Electricidad fortalece su capacidad de generación y apuntala a la soberanía energética de México. Es una decisión estratégica del estado para garantizar el suministro de energía con electricidad limpia, barata y confiable por los próximos 50 años, consolidando así la soberanía energética del país. Comisión Federal de Electricidad Gobierno de México con el